Hola, hoy les voy a leer un poema de mi primer libro El Universo que se llama Revelación del alma a mi consciente y dice Aunque los años dejen de encarnarme, de cambiarme de forma, de presente yo llevaré de ti la moraleja y he de vivir por siempre como ente si en esta vida, portando la silueta que muestra tu carnosa vestidura y después de dejar carne y envoltura como cuerpo glorioso o alma pura y el alma, ¿qué tendrá de lo aprendido en la escuela del cuerpo y de la vida? tendrá la grabación de lo pasado que esconde el inconsciente que te anima ¿cómo sabes que tengo en mí grabado lo que fui al nacer aquí a la vida? Pues lo sé, porque cuentas tu pasado bajo hipnosis profunda, bien dormida Muchas gracias, es todo por hoy